El personal encargado del mantenimiento de sumideros y alcantarillado del EMAPAP en horas de la mañana realizó la limpieza con el vehículo hidrosuccionador encontrándose un adoquín, un parlante y una botella que taponaba el sistema fluvial del alcantarillado del sector ocasionando molestias a la ciudadanía. Por lo que solicitamos a los habitantes no arrojar basura en los sitios de los sumideros. Para Canal 5 TV Municipal, reportó Lorena Ballesteros.